¿Qué es la química? ¿Qué es la química? Dejando de ser un mero observador pasivo de los fenómenos que en torno a él ocurrían, a partir del momento en que se interesó por conocer la estructura de la materia, sentó las bases para el nacimiento de la ciencia. Hechos fortuitos le permitieron conocer la procedencia de algunos fenómenos, sus causas y sus efectos. Llegó así a controlar ciertos elementos para utilizarlos en beneficio propio. Tal es el caso del fuego, que producido a voluntad permitió la cocción de alimentos y procuró iluminación a las antiguas sociedades. Pero además, el dominio sobre el ígneo elemento tuvo empleo práctico y directo sobre algunos materiales, con lo que se hizo posible modificar aspecto y estructura de los mismos. Los cambios asistados llevaron al hombre a conocer nuevos elementos, a mejorar los ya conocidos y de esta manera proveerse de utensilios. Particular importancia reviste el hecho de aplicar el fuego a los minerales, ya que facilitó el paso de la edad de piedra a la de los metales. Esto, desde luego, significó una evolución lenta y prolongada a través de milenios. El beneficio que ello reportó a la humanidad fue inmediato. De ser una criatura altamente expuesta, se convirtió en dominadora de su mundo. La evolución continuó, pero no fue sino hasta que los forjadores, primeros artesanos profesionales que registra la historia, descubrieron que a elevadas temperaturas, los metales podían ser moldeados y aún fundidos, lo que permitía crear nuevos implementos. Ya en la edad de bronce, los etruscos usaron abundantemente la aleación de este metal a partir de la malaquita y así de hecho crearon la metalurgia. La Secretaría de la Rectoría y la Dirección General de Orientación Vocacional presentan la carrera de Ingeniero Químico Metalúrgico. En el medievo, el misticismo y el pensamiento mágico desembocaron en la alquimia y con ella en la pretendida transmutación de los metales en oro. Hoy, una nueva alquimia basada en la investigación científica y en el perfeccionamiento técnico ha logrado grandes conquistas. Desde las gigantescas acerías hasta el modesto taller artesanal, diariamente se opera el milagro de la fundición y el moldeamiento de los más diversos metales. Se ensayan nuevas aleaciones hasta lograr una gran variedad, llegándose inclusive a crear nuevos elementos que enriquezcan la tabla periódica. De ello han sido muchos testigos los ciclotrones y aceleradores atómicos. Físicos, químicos y metalurgistas han participado en la magna aventura. Detrás del pequeño crisol o de los enormes altornos, se percibe siempre la presencia del químico metalúrgico. A los profesionales de esta disciplina, modernos magos del fuego y el metal, se deben logros que han beneficiado el desarrollo humano. Durante la Edad Media, se consigue un gran avance con el horno de fundición, gracias al cual se llega a producir hierro colado. El siglo XVIII es determinante en la historia de la metalurgia. Al usarse por vez primera el coque, en sustitución de la leña, para alimentar los altos hornos, lo que contribuyó grandemente a la revolución industrial, permitiendo alcanzar elevadas temperaturas para la obtención del acero. La metalurgia propiamente dicha, es la producción y elaboración industrial de metales, a partir de sus fuentes minerales en su aspecto de extracción y tratamiento físico. Comprende además de la fase meramente extractiva, el análisis, preparación y separación de los metales a partir del mineral en bruto. Las distintas formas de efectuar esta última operación, dan lugar a la pirometalurgia, la hidrometalurgia, y la electrometalurgia, a base de hornos eléctricos, o por electrólisis en seco, o de soluciones de sales metálicas. La segunda fase comprende la fusión a partir de lingotes colado en los moldes correspondientes, tratamientos técnicos y superficiales, laminado, forja y estriado, y finalmente soldadura. Estos tratamientos no sólo se realizan sobre metales puros, ferrosos y no ferrosos, sino también sobre aleaciones. Asimismo, dentro de la metalurgia, queda comprendido el estudio de las estructuras, la constitución de las aleaciones, y sus características magnéticas, eléctricas y mecánicas. El ingeniero químico metalúrgico aplica los conocimientos físicos y químicos a la transformación de los materiales, la obtención de compuestos y separación de elementos, todo ello al servicio de las diferentes industrias. Se ocupa de la purificación de metales en el laboratorio, de las aleaciones convenientes y los tratamientos necesarios previos a su industrialización. Es el profesional idóneo para el proyecto, montaje y operación de todo tipo de plantas metalúrgicas. Difícil resulta concebir el mundo moderno y el nivel de desarrollo que en él han alcanzado las diversas manifestaciones tecnológicas y científicas sin la presencia de los metales. Los metales, bajo las más variadas formas, los encontramos prácticamente en todas partes. Lo mismo el estudiante que el técnico, el artesano o el científico, utilizan diariamente objetos metálicos. Hay metal en el bolígrafo con que escribe el estudiante, en las herramientas del mecánico que repara nuestro auto, en el material que moldea el artista o en el bisturí con que trabaja el cirujano. Si en sus orígenes la metalurgia fue destinada a fines guerreros, siendo aplicada básicamente a la fabricación de armas, hoy en día los metales con todas sus combinaciones posibles son base de la poderosa industria siderúrgica sobre la cual se apoya gran parte de la tecnología que sirve al hombre. De la capacidad de producción siderúrgica depende en gran medida la economía de un país. El volumen de producción, especialmente del acero, es fiel reflejo del desarrollo nacional. Partiendo de lo anterior, se deduce la gran importancia que en toda sociedad moderna tiene el ingeniero químico metalúrgico. La carrera actualmente tiene una duración de nueve semestres. Las condiciones laborales demandan del aspirante a esta carrera buena salud. Así como resistencia y vigor físico, ya que por lo regular los centros de trabajo están en zonas aisladas, en las proximidades de los centros mineros. O bien dentro de las instalaciones fabriles y laboratorios donde las condiciones de temperatura extrema, emanaciones del metal fundido y otros irritantes ponen constantemente a prueba la condición física del profesional. Se debe contar además con capacidad organizativa y dotes ejecutivas para el manejo del personal a su cargo. Su relación profesional estará vinculada por lo regular con el químico, el ingeniero químico, el ingeniero químico industrial, el ingeniero de minas y el ingeniero industrial. El aspirante requiere de un interés básico en la investigación. Habilidad para las matemáticas y estar habituado al pensamiento analítico. Al igual que en otras carreras, es recomendable el manejo de la lengua inglesa por lo menos a nivel de traducción, pues gran parte de los textos se encuentran en dicha lengua. Las fuentes de trabajo para el ingeniero químico metalúrgico se encuentran en la industria minera, en la siderurgia y en la industria de transformación como son algunas fábricas de artefactos metálicos. Esta carrera se puede cursar en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, en la Universidad Autónoma de Guadalajara.